Hola mis niñas de cuarto, bienvenidas a la clase de sociales. Bueno, vamos a hablar sobre las regiones del interior de Colombia. Bueno, las regiones del interior de Colombia se llaman así, del interior, porque quedan lejos de las costas, o sea, de la parte de los mares. Están ubicadas entre las cordilleras, los valles interandinos y planicies del sur y el oriente del país. Son tres, la región andina, la región orinoquía y la región amazonía. ¿Listo? Bueno, en este cuadro es una actividad que van a hacer ustedes ahorita en clase y es que vamos a leer una información sobre las tres regiones y ustedes van a completar con mínimo una característica de cada uno de estos aspectos. Nombre de la región, bueno, pues obviamente acá ya la región, digamos, la andina. Entonces, el clima, cómo es el clima, cómo es el relieve de la región andina, cómo es la hidrografía, cómo alguna actividad económica característica, cómo es la población y cómo es la cultura. ¿Listo? ¿Vale? Entonces, por favor, acompáñenme al libro a la página 62. Bueno, mis niñas, yo les voy a explicar acá los mapas, ¿sí? Ustedes van a, por favor, leer. Es que como estoy así con la voz así, pues hice una actividad diferente para que también no estuviera yo tan forzada y ustedes pues hagan la actividad de leer y sacar la información. ¿Listo? Entonces, bueno, con respecto a la región andina, el fray lejón es una planta propia de los páramos de la región andina. Acá está la plantita, tiene flores, ¿sí? Entonces, miren qué es lo que ustedes van a hacer. Bueno, vamos a leerla como la información general de cada región. La región andina lleva este nombre por la cordillera de los Andes, Andes andina, la cual atraviesa el país por su zona central. La región ocupa una extensión de 282.540 kilómetros cuadrados y limita por el norte con la región Caribe, por el oriente con Venezuela, o sea, es el que hace ya la frontera con Venezuela, y las regiones de la Orinoquía y la Amazonía, por el sur con Ecuador, y por el occidente con la región del Pacífico. La región comprende los actuales departamentos, ay Dios, me estoy quedando cada vez más sin voz, ay, auxilio. Bueno, el norte de Santander, o sea, Cúcuta, Santander, o sea, nosotros, Boyacá y Cundinamarca, la parte de Bogotá, Tolima, Huila, Caldas, Rizaralda, Arquindío, Antioquía, Antioquia, perdón, y el centro oriente de los departamentos del Valle, Cauca y Narín, o sea, nosotros somos región andina, ¿listo? Perdón. Entonces, miren, acá están características generales, el clima, van a leer y van a poner en el cuadro una característica del clima, del relieve, de la hidrografía, esto es lo que ustedes van a hacer, de las actividades económicas, de la población y la cultura, ¿listo? Van a leer y van a sacar allá una característica, pero por favor, léanlo todo, niños, es que, como pueden escuchar, estoy bastante afectada de la voz, pues, para leer todo y socializar, entonces, como que organice la clase así, de tal manera que, pudiéramos aprender, y también, pues, hacer la clase. Bueno, acá dice, dentro de las expresiones artísticas y culturales de la región andina, se destaca el baile tradicional del bambuco, ¿se han escuchado al bambuco? Toda la vida quise aprender a bailar bambuco, pero nunca aprendí. Símbolo también de folclor colombiano, y las mujeres se ponen unos vestidos de faldas anchas, y los hombres bailan descalzos los dos, y los hombres con un sombrero, con una pañoleta los dos, bueno, es muy chévere, sí, pero, en la próxima clase les muestro unos videos sobre eso. Bueno, acá la región andina también es importante por sus atractivos turísticos, como su riqueza arquitectónica y su biodiversidad de fauna y flora. Eso lo van a encontrar en la parte de las actividades económicas, o en la población también, y la cultura. Después está la región orinoquía, el armadillo es un mamífero típico de la orinoquía, que se caracteriza por poseer una armadura formada por placas que están ubicadas unas sobre otras. Su casa indiscriminada la está llevando a la extinción. La orinoquía tiene una extensión de 310.000 kilómetros cuadrados, se encuentra al oriente de Colombia, comprende la zona del piedemonte de la cordillera oriental hasta el río Orinoco, y hacia el sur, hasta límites con la selva de la región de la Amazonía, pertenecen a esta región los departamentos de Arauca, Casanare, Meta y Bichada, como se dan cuenta, es más pequeño que la región andina, que abarca muchos más departamentos. Las características aquí están, entonces el relieve, la hidrografía, el clima, lo leen, entonces aquí está. Bueno, miren, aquí arriba está el espacio que abarca la zona andina. Se ven que es súper grande, es la más grande prácticamente. No, yo creo que, bueno, la Amazonía también es muy grande. Bien grandota, ¿sí ven? Todo este sector que está a color en la región andina, y por ahí estamos nosotros, por aquí arriba, miren, Puerto de Santander, por ahí nosotros estamos, por ahí. Acá está Santander, miren, hermoso Santander, nosotros estamos ahí. Y aquí este sector, que es el que colinda con Venezuela, a ver si acá se ve Venezuela, o sea, esta parte es la región orinoquía, la orinoquía. Ahí está Arauca, Meta, Casanari, Bichada, cuatro. ¿Listo? Entonces, leen por favor, sacan la información para el cuadro. En este caso, el baile característico es el joropo, también es folclórico, y las chicas usan un vestido más corto. Bueno, aquí hay una información adicional sobre los inventos tecnológicos y avances. Si en el momento que ustedes estén leyendo, con respecto a las actividades económicas, vamos a observar esta parte de la explotación petrolera, que es parte de la orinoquía. Y la región amazonía, la región amazónica goza de gran diversidad de especies, entre ellas cabe destacar el micotití. ¿Ya has escuchado el micotití? Pasó por allí, con una canasta llena de ají. ¿Nos contaban esa canción? Una de las especies de mamíferos que habitan en la región selvática. Sí, en la amazonía es donde queda la selva, para que sepan. La región de la amazonía está situada al suroriente de nuestro país en una extensión cercana a 400 mil kilómetros cuadrados. Se extiende, ese dos significa cuadrados. Se extiende desde la cordillera oriental y el río Guaviare, hasta los límites con Ecuador, Perú, Brasil. Comprende los departamentos de Guaviare, Caquetá, Putumayo, Guainía, Baupes y Amazonas. Este territorio cuenta con una enorme biodiversidad, sin embargo, sus suelos no son aptos para la agricultura o la ganadería debido a sus altos niveles de acidez y su baja fertilidad. Entonces, fíjense, es en la parte de abajo. En la parte de abajo está ubicada la región amazonía. Ahora, en este mapita que está acá, a ver, espero en este, en este mapa que está acá podemos ver. Aquí está la región andina, aquí está la región orinoquía y acá en lo verde está la región amazonía. Percibe que también es bastante grande, bueno, parece que sí, es más grande que la andina, la verdad que sí, porque es la mitad del mapa de Colombia. Aunque tiene menos departamentos que la andina, es la mitad del mapa de Colombia y aparte la Amazonía se extiende hacia otros países, también abarca Brasil y bueno, Brasil, no me acuerdo cuál otro, pero abarca otros países. Bueno, acá están las características generales para que lean y por favor completen el cuadro. Aquí dice la región amazonía cuenta con una gran población indígena estimada en 108.130 personas que se distribuyen en 44 resguardos. Entonces, en el Amazonas es donde todavía podemos encontrar parte de indígenas. ¿Listo? Listo, mis niñas. Entonces, la actividad en clase que van a hacer es leer muy bien, por favor, desde la página 62, las características, lo que es las actividades económicas y van a sacar una característica bien importante para completar en el cuadro, para poner en el cuadro. ¿Listo? ¿Vale? Y bueno, eso vamos a hacer y de tarea me van a desarrollar estas dos paginitas, 68 y 69. ¿Listo? Esta página es de colorear prácticamente y acá es de responder y de leer, ¿sí? Esas actividades sencillas. Bueno, mis niñas, entonces les quedo viendo un video para mostrarles, pero vamos a verlo cuando terminemos todas las regiones culturales para poder hacer como la distinción. ¿Listo? Entonces, vamos a poner la tarea. Vamos a poner acá la tarea. ¿Listo? Lo otro que estaba, por favor, devuelven el video para que puedan escribir lo del cuadro y la información básica de las regiones del interior de Colombia. ¿Listo? Ok, entonces la tarea es la página 68 y 69. ¿Listo? Y ahorita es leer las 62 a las 67 e ir sacando la información para completar el cuadro. ¿Listo, mis niñas? Bueno, mis niñas hermosas, esta es la clase de sociales, de verdad, gracias por su comprensión, ¿sí? Generalmente, pues, leemos, ¿cierto? Subrayamos y eso, pero bueno, les pido la comprensión debido a mi voz y bueno, espero que les rinda cualquier cosa, espero que encuentren datos súper interesantes en esas regiones, tanto que les den ganas de irse a viajar por Colombia cuando pase esto de la cuarentena. Chao, mis niñas, de las bendiga. Gracias. Gracias.